Él sí es el mismo, que decía que China era poco menos que el monstruo comunista, autoritario, esas cosas, que para demostrar que él era tan pro norteamericano, no quería saber nada con China, bueno, finalmente entendió que China es un gran comprador de productos argentinos, la Argentina necesita reservas. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo, Melissa? Es uno de los grandes socios comerciales de la Argentina-China, y Javier Milei se dio cuenta ahora, varios meses después de que asumió la gestión, ¿se acuerdan que campaña crítico a China de que eran comunistas? Su canciller dijo que los chinos eran todos iguales, bueno, venía bastante mal... Eso, me acordaba de eso. Venía bastante mal el vínculo con China. Bueno, ayer con Susana Jiménez dio una entrevista al presidente Javier Milei, que recordemos, fue grabada el jueves a la misma hora que se conoció el dato de pobreza, bueno, que él salió al balcón de la Casa Rosada con Susana Jiménez, bueno, ayer finalmente publicaron esta entrevista a las 11 de la noche... Pero, esperá, vamos a ir para ver el contraste. ¿Qué decía Milei sobre China? Véanlo. ¿Y en cuanto a China, es uno de los socios principales de comercio? Bueno, serán socios comerciales del sector privado. Nosotros no hacemos pacto con comunistas. Pero entonces, ¿qué harías? O sea, ¿cerrarías las relaciones de Argentina con China? Yo no promovería la relación con comunistas. Ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China. O sea, para Venezuela vas a cambiar la política. Obviamente. Y en cuanto a Brasil, es el socios comercial más importante de Argentina. Hablaste duramente de Lula en el pasado. ¿Se pueden acercar? No. ¿Qué significa? ¿Que no lo pensás? De hecho, yo creo que hay que eliminar el Mercosur porque es una unión aduanera defectuosa que perjudica a los argentinos de bien. O sea, en el fondo es un comercio administrado por Estados para favorecer empresarios prevendarios. Bueno, así fue como Milei un día vio la luz. Porque, claro, la película es un poquito más larga y tiene algunos capítulos subterráneos. El gobierno había anticipado, había trascendido que en el discurso de Naciones Unidas, Milei iba a tener un párrafo duro contra China. Recuerden que acá está la gran batalla geopolítica de los mercados, que es Estados Unidos contra China. No es que Estados Unidos deja de fabricar cosas en China. Tiene conflictos porque, claro, China es una economía creciente, cada vez logra mejores estándares de calidad en sus productos, y Estados Unidos se ve desplazado. Esa batalla geopolítica que arrancó con Trump y continuó con Biden hizo que Javier Milei hiciera gestos de alineamiento excesivos con Estados Unidos, pero Estados Unidos no le mandó en la práctica nada, ni le mandó plata, ni le mandó cariñitos, solo le mandó saludos. Y ahora es cuando, por la necesidad de divisas que tiene la Argentina, cuando trascendió que Milei iba a hacer un párrafo contra China en su discurso de Naciones Unidas, le dijeron, mire que hay un montón de inversiones acá, que tiene que ver desde los paneles solares en el norte hasta las represas en el sur, que están ligadas a la voluntad política de China. Milei no dijo nada en Naciones Unidas, Karina Milei arrancó a hacer gestos como que iba a ir ahora a una feria comercial en Shanghái, y entonces se confirmó ayer que Milei va a ir a China porque necesita plata. De hecho, Rolando, Estados Unidos está mirando con atención los pasos de Javier Milei porque durante este viaje que hicieron a Nueva York para el primer discurso que dio el presidente en la ONU, hubo una reunión entre Karina Milei y la canciller de China, Wang Xi, para avanzar en un acuerdo estratégico. Entonces, obviamente que desde Estados Unidos están con todos los ojos muy alertas mirando qué hace el gobierno de Argentina, y ayer las declaraciones de Javier Milei también llamaron la atención. ¿Por qué? ¿Qué dijo? China es un socio comercial muy interesante. ¿Por qué? Porque no exige nada, solamente que no los moleste. Claro. Entonces, ¿entendió esto que también venían diciendo los gobiernos anteriores? Lo que pasa, a ver, lo que pasa es que esto estaba en las tradiciones diplomáticas argentinas, Argentina comercia con China, tiene relaciones con Estados Unidos, tiene otro tipo de relaciones con la Unión Europea. Solo el fundamentalismo de Milei hizo perder un año de relaciones con China que podrían haber fructificado de otra manera. Parece que está aprendiendo a gobernar. Está aprendiendo de relaciones internacionales y, de hecho, también esto que les decía recién, los otros gobiernos ya venían diciendo, bueno, lo importante de China es que no te piden nada a cambio. No es como el FMI, por ejemplo, que se quiere meter en la política doméstica, que pone condiciones complejas. Lo que está diciendo Milei es esto, es, bueno, no tienen tantos requisitos y te prestan plata. Bueno, descubrió esto el presidente Javier Milei, lo dijo ayer con Susana Jiménez en esta entrevista que dio después de que se conoció el número de la pobreza y que fue publicada este domingo. Bueno, esta entrevista fue grabada, ya trascendió el dato, en el mismo momento que se difundía el índice de pobreza. Y muchos dijeron, bueno, esto es un método de los años 90, tapar realidades económicas con glamour y frivolidad, porque si hay algo que es Susana Jiménez, es la reina de la frivolidad en la Argentina. Y además está colocada de un lado de la grieta, apoyó abiertamente a Mauricio Macri y ahora dijo que le encantaban las políticas de Javier Milei. Sí, de hecho, en la entrevista hubo mucha frivolidad, ¿no? Esta fue como la parte más seria, si se quiere, en la que anunció el viaje a China en enero, pero habló de Yuyito, habló, bueno, de un montón de cuestiones, de cuando él era joven, que era arquero. Fueron 20 minutos de entrevista, pero fue bastante frívola, el contenido fue bastante frívola, ¿no? Bueno, es Susana Jiménez. Es Susana Jiménez. –yuy. –yuy. –yuy –yuy.